4, 5 Ahí estamos Ah, buen intento, pero muy lento Waze, miren esto ¡Hue puta, todo lo he escrito! Un clásico, nunca falla, eh ¿Acaso no lo viste venir? Chicos, hay una poli en el cuarto ¿Qué hago? A ver Ahí está la desgraciada ¡Vamos a morir! A Gibel le gustan las chicas 2D Así que tienes tots a las de ganar Mariblogs Eso tuvo que doler ¡Pero qué, mierda! ¿Qué dijiste? No sé, lo oprimí en muchos botones Uy, no, o sea, no se va a tener Uy, es que me la se ha calentado en el cuarto Ustedes van a apagar esto, ¿verdad? Me voy a quemar el cuarto Uy, es cierto, me voy a quemar esto Me voy a quemar esto, me voy a apagar ¡No, no, no! ¡Mira! ¡No! Ya se infetió esto Me voy a echar a mí Ay, hombre Que la verdad te acompañe No puedo acercarme la ventana para abrirla Porque está ahí Y amigos, Mari Pues todos los amigos que están en este cuarto ¡Míralos! Ahí está Ansi Emmet Ahí está Gloglo Amilcar está por aquí Mi habitación está llena de mis amigos Súbete, vamos al psicólogo Por supuesto, el día de hoy estamos reunidos para ser testigos ¡Dos! ¡Dos! ¡Creo que está volando! ¡Creo que está volando! ¿Dónde está? ¡Dos! ¡Por oírse! ¿Eh? ¡Lo logramos! ¡Vamos! No recuerdo a quién fue el pendejo Que vino Y me regaló una chichi En la mole Sé que era alguien del chat Sé que era alguien muy activo acá Fue como de Pidamari Lo que estabas pidiendo de cumpleaños Chichis Y me regaló literalmente un peluche Y una chichi Y yo así de Hijo de Quiero plantar en B porque ya me harté de A Vamos pa' acá Carajo, le tiraron mil bits Por sacar una poñosa En realidad era una mariposa Con más razón Más lindo todavía Una mariposa que tiene No era linda No era linda, ok Era enorme Y café con manchas blancas Ah, racista Cállate, güey Te gaché Te gaché No la querés porque era marrón Porque era marronaza No, creo que no Era mitad blanca, mitad marrón Es la verdad Es la verdad Ahora soy racista Ahora soy racista Yo creo que esta me queda mejor A ver, Mari Oh, pareces a una loca Y se está haciendo cusplit de Mari De verdad No, mira, ya no estoy No era una secta O sea La definición de secta Es complicada, ¿sabes? Pero el punto Yo no pertenecía a esa secta Yo no pertenecía a ese grupo religioso Yo simplemente estaba ahí Para un trabajo de la universidad Conviviendo No es una secta No es una secta Aunque luego Uno de los amigos míos Que estaba haciendo ese trabajo Con nosotros Dejó la universidad Y se unió a ellos Técnicamente No hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Hola, Mari Polimitia Llegué con la rana Manzanas normales ¿Qué onda? No, ¿qué no es manzana de oro? ¿Para el caballo? Sí No tengo nada que hacer O sea, sí puedo hacer algo Pero no sé qué hacer Oh, mira Cuida las ranas Es sencillo La historia nos enseña Que la revolución Suele traer sufrimiento Y desorden En lugar de dividirnos Y correr riesgos Abogo por la reforma pacífica Juntos A través del diálogo Y la estabilidad Podemos forjar Un futuro mejor Sin sacrificar Vidas y libertad Ay, nada más, papito ¿Quién quiere sacrificar, gente? Alto ahí, loca Si te está gustando el video Dale like Y suscríbete Recuerda que subo videos Todos los martes Y viernes Así que dale la campanita Para que no te pierdas Ninguno Chicos, gato curioso mío No, la verdad Porque es lo más estúpido Que he leído A ver, hagamos algo Mátense entre ustedes Y yo me quedo acá ¿Por qué hay una serpiente En el techo? ¿Por qué hay una serpiente En el techo? Si no se divierten Los golpeo con mi guitarra Me acabas de decir, viejo Hoy perdí más De lo que te puedes imaginar ¿Me estás diciendo Que en paracaídas No se abre suyo? ¿No? 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 Tengo miedo, güey Tengo miedo ¿Por qué puto No lo dejamos de aquí ¿Listo? Instrucciones No entendí nada No necesito instrucciones, las instrucciones son para pendejos Simplemente vamos a ir añadiendo capas Viendo que va pasando Y que sea lo que Diosito quiera No, eso no se ve correcto Pero te voy a leer las instrucciones Muy bien señora, ya nos trajo hasta aquí Y ya se acabó la cita ¿Me puedo ir a casa? Hola Mary, ¿cuántas veces te dije? Te tenés que tomar las pastillas de la esquizofrenia antes de prender stream Cállate pinche vato, a mí nadie me dice que hacer No es culpa de Gloglo Mary En Perú pagarle a alguien es símbolo de que no confías en esa persona Si Gloglo no les paga es porque les tiene confianza como para cabecearlos Ok, chicos Ok, chicos No entren en pánico Pero... Está lloviendo y está lloviendo mucho Ok Así que... Puede pasar Que en cualquier momento El Disney se... Vaya la mierda Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Esa 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 Gracias por ver el video.